Dos de los organismos reguladores de Chile confirmaron lo que ya todos sabemos. Los años que vamos a vivir aumentan constantemente y eso tiene una consecuencia directa. Hay que financiar más tiempo de jubilación. Según las nuevas tablas de mortalidad que propone la superintendencia de pensiones y la de valores y seguros, las mujeres vivirán en promedio hasta 91 años y los hombres poco más de 85. Esto es casi dos años más para ellas y 11 meses más para ellos respecto al cálculo actual, ¿Qué consecuencia directa tiene esto para las pensiones? Según los organismos, la pensión por retiros programados podría bajar hasta 3% para ambos géneros, algo que confirman en la asociación del rubro. No es que se pierda plata, sino que la misma plata se tiene que repartir en un periodo de tiempo algo mayor y eso impacta algunas pensiones, no todas las pensiones, eso también es importante señalarlo. Las personas que tienen una renta vitalicia ya la tienen y no tienen ningún impacto. Eso sí, las nuevas tablas de mortalidad están en consulta y entrarían en vigencia a partir de julio del próximo año. Por eso solo afectarían a quienes se jubilen después de esa fecha y con el mecanismo de retiro programado. Para quienes piensan evitar esta baja en su futura pensión adelantando su retiro, la superintendenta del ramo los aconseja. Esa no es una buena sugerencia, no es una buena recomendación, porque el impacto que generan las pensiones, el estar un año más obteniendo la rentabilidad de los fondos, es superior al impacto negativo por la utilización de las nuevas tablas de mortalidad. En agosto se espera que la Comisión Brau entregue sus propuestas para mejorar el sistema de pensiones. Mientras tanto, el Consejo de Asesores Previsionales es seguir cotizando después de la edad de jubilación. Siempre recomiendo un plan B, después de los 65 años a las personas no les va a alcanzar la plata con las pensiones actuales, por lo tanto deben seguir trabajando a lo mejor mediodía, parcialmente, pero tener otra cosa en qué hacer. Pero también se propone aumentar el monto que mes a mes los trabajadores destinan a su futura pensión, porque en promedio los países de la OCDE cotizan 20%, mientras que en Chile sigue siendo el 10%. En Chile es uno de los pocos países donde las mujeres se pensionan a los 60 años y el hombre a los 65. Hay que igualar eso y además han ido subiendo la edad de pensión, hay países ya, muchos países que están en los 67 años. Cada año que se postergue la edad de pensión significa un aumento de un 7% en la pensión. Hasta el 1 de junio estará en consulta el documento para actualizar las tablas de mortalidad y su versión definitiva la conoceremos en diciembre. Lo concreto es que más años de vida, lo queramos o no, cuesta más dinero. Ana Luisa Lira, CNN Chile.